¡Taxi! ¡Sarabón! ¡Mami! ¡Hey, taxi! Lléveme Al número trece De la calle tristeza Esquina agonía Que allí moriré Si yo no tengo nada Que valga la pena Todo, todo lo creerí Pero lléveme No cambie usted el rumbo No me importa nada, nada, nada En este mundo Lléveme Y déjeme Si alguien le pregunta ¿Cuál fue mi destino? No le diga a nadie Que tome el camino De los que no quieren Que los vean llorando Por el causa de un amor Oiga, mire tu taxi Coja su dinero Y guardes el cambio Ya estamos llevando Esta es la tristeza Esquina agonía Adiós Buena suerte Si alguien le pregunta ¿Cuál fue mi destino? No le diga a nadie No le diga a nadie Que tome el camino De los que no quieren Que los vean llorando Por el causa de un amor Oiga, mire el taxi Coja su dinero Y guardes el cambio Ya estamos llegando Estoy en el callao Siga amigo mío Adiós Buena suerte Gracias 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 Gracias